Ya están los protocolos y le hemos dicho a los, ya están notificados a partir del día de hoy los propietarios que tienen varios restaurantes, tienen que cumplir una serie de medidas que están allí en ese instrumento, que es justamente el protocolo. Y bueno, ya cuando ellos lo dispongan pueden abrir de lunes a viernes en el horario de 9, digamos 21 horas a 2 de la mañana, y de lunes a jueves esto, y después viernes en el sábado y domingo de 21 horas a 4 de la mañana, ese es el horario que hemos manejado. Bien, y Huincarnanco y Villa Huidoro tienen libre circulación, que esto es importantísimo, ¿no? Nosotros con el interventa de Huincarno nos hemos puesto de acuerdo en ese sentido, interpretamos claramente que el artículo no deja lugar a dudas, sabemos que puede salir una reglamentación porque el mismo artículo lo prevé, que la provincia puede reglamentar, pero bueno, por tanto no haya una reglamentación en contrario, nosotros creemos que hay que aplicar la ley, y la ley es muy clara, en el artículo 4 del decreto 520, que habla de la libre circulación entre los pueblos del departamento Roca, porque es el departamento que es una zona blanca. Entonces con el interventa de Huincarno nos hemos puesto de acuerdo y bueno, nuestra gente circula libremente. Es una medida, digamos que en realidad no la dispusimos nosotros, la dispone el presidente, nosotros solamente lo que hacemos es aplicar lo que nos parece que está claro, ¿no? Hay otros intendentes que no lo entienden de esa manera, bueno, pero nosotros creemos que esto está claro, si vos tenés la posibilidad de leerlo, a mí me da la posibilidad, me da la impresión de que es muy claro, ¿no? Aparte, desde el COE central no hay otra, no hay objeción, digamos, a este... Claro, hasta el momento no ha habido objeción, exactamente, hasta el momento no ha habido objeción, y si hay alguna objeción hay que ver de qué tipo es, ¿no? Porque una cosa es una recomendación del COE, porque el COE te puede recomendar, no puede legislar, el COE no son los convencionales constituyentes de 1853, es un organismo sanitario que hace recomendaciones, la ley es otra cosa, la ley, las normativas vigentes surgen a través de una ley, a través de su procedimiento de sanción de una ley, o a través de un decreto de necesidad de urgencia, como en este caso, por el momento que estamos viviendo, el presidente dicta un decreto de necesidad de urgencia, que es ley, entonces la ley es muy clara, por eso digo yo, hay que ver la recomendación del COE, la recomendación del COE yo la aplicaré siempre y cuando no sea contradictoria con la ley, porque la recomendación del COE no es una ley, es simplemente una recomendación.